Vox, el PP y Ciudadanos han elegido el 8 de marzo para lanzar su campaña anti-mujer. El proyecto de la extrema derecha ya ha reclutado a todas las fuerzas conservadoras en España y han hecho de la causa feminista su enemigo. ¿Por qué han elegido la causa feminista? Porque defendemos la emancipación, la liberación, el progresismo y sobre todo porque representamos la esperanza. Nos tildan a las feministas de feminazis, nos equiparan con Hitler, literalmente, y es por eso que como miembro de Día en 25, el 8 de marzo voy a salir a la calle para plantarle cara al movimiento anti-mujer. Carpería.